Tengo un pasaje hacia el dolor, lejos del sur que nos unió, recordaré lo que me hiciste vivir. No notaste que mis manos no acariciaban igual, no me miraste, quería explicar. Y es más difícil de lo que imaginé, una palabra mudo más que toma nuestra fe. Me dije adiós mientras dormías, mañana yo seré un nacido en tu piel. Más allá de una oración, tu sonrisa y la pasión, y las ganas de volverte a ver. Nunca quise lastimarte, tú sabes bien cuánto te amé, sentenciado al silencio. Fuimos cómplices los dos, de una mágica canción, llena de deseos que no volverán. Y es más difícil de lo que imaginé, una palabra mudo más que toma nuestra fe. Te dije adiós mientras dormías, mañana yo seré un nacido en tu piel. Más allá de una oración, tu sonrisa y la pasión, y las ganas de volverte a ver. Más allá de una oración, tu sonrisa y la pasión, y las ganas de volverte a ver. Más allá de una oración, tu sonrisa y la pasión, y las ganas de volverte a ver. Y es más difícil de lo que imaginé, una palabra mudo más que toma nuestra fe. Más allá de una oración, y las ganas de volverte a ver. Más allá de una oración, tu sonrisa y la pasión, y las ganas de volverte a ver. Más allá de una oración, tu sonrisa y la pasión, y las ganas de volverte a ver. Te dije adiós mientras dormías, te dije adiós mientras dormías. Te dije adiós mientras dormías, mañana yo seré un nacido en tu piel. ¡Gracias!